Hola, ¿qué tal trileros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, aquí estamos un día más con FIFA 21 y hoy tenemos recompensas de Squad Battles para empezar bien la semanita el lunes y además hay que tener en cuenta que no solamente están las recompensas de Squad Battles sino que también SBCs que han ido saliendo a lo largo del fin de semana y que todavía no hemos abierto aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver en qué rango he quedado hoy en Squad Battles esta semana porque hoy domingo, que es cuando estoy grabando esto, lo he tenido muy complicado por la tarde no he podido jugar nada, he jugado unos partiditos por la mañana y me he quedado en 30.000 puntos justos, más o menos y yo creo que eso no nos va a dar para Elite 3 aunque no sea Elite 3, pero por lo menos si es oro 1 como además vamos a tener varios sobres que tenemos ya por aquí los sobres de reserva y diferentes SBCs que han ido saliendo pues esto lo abrimos todo aquí, también me he hecho alguna mejora como esta y también han salido mejoras repetibles, genios hablaremos también de este tema aquí en el vídeo, ¿de acuerdo? que todavía no hemos tenido ocasión de hablar aquí en el canal de las mejoras repetibles porque salieron el sábado por la tarde y yo ahí ya había grabado el vídeo que visteis aquí ayer el de Abuelonchos, con lo cual todavía no hemos comentado nada del tema mejoras repetibles ahora hablamos del tema ahora después también, ¿de acuerdo? lo primero quiero saber en qué rango he quedado tengo intriga, genios tengo intriga es Elite 3, oro 1, oro 1, qué lástima bueno, estaba muy complicado ya digo que esta semana pues hemos jugado algún partidito menos teníamos 30.000 puntos más o menos justos y yo sé que Elite suele estar en 34-35.000 así que, bueno, no pasa nada no pasa nada, igualmente lo que nos den, aquí es cuestión como digo siempre de ir sumando, ir sumando, ¿no? eso es lo más importante así que, bueno, como siempre tapamos el récord victorias-derrotas para que no tengáis spoilers de cara a mañana que tenemos aquí el resumen FUT Champions sí que veis el presupuesto ha ido muy bien lo que es el fin de semana estamos ahora mismo estamos ahora mismo en 7, ya más de 7 millones de beneficios 7.100.000 y todavía tenemos muchas cartas gordas a las cuales espero sacarle un rendimiento a partir de que desaparezcan de sobres por ejemplo, Renato Sánchez el IF de Renato Sánchez que tengo 3 espero sacarle 15-20.000 moneditas a cada carta y algunas inversiones más que hemos hecho en fin, estamos estupendamente ahora mismo hemos hecho esta semana entre la venta de Salah entre la venta de Salah y todo el evento Black Friday hemos hecho casi 3 millones de beneficios 2 y medio, ¿eh? increíble completamente o sea, en estos 7 días de lunes a domingo hemos hecho 2 millones y medio de beneficios increíble Electronic Arts va a tener que despedir gente espero que no cometan el error de darnos nada gordo ahora encima por cierto también, que no lo hemos comentado veis que ahora ya hay los reventa récords ya hay nuevas cartas con respecto a las que habíamos visto porque salieron los jugadores del sábado pero es que hoy domingo a las 3 de la tarde han salido más jugadores los más importantes, los dos que veis ahí abajo Virgil van Dijk y Jamie Vardy que son dos cartas que tienen buena pinta sobre todo me gusta la pinta que tiene Jamie Vardy genios, no sé también ha salido no sé si podemos ver esto por aquí a ver si podemos aquí en noticias ver los artículos nuevos ahí está, esto es ¿de acuerdo? ahí los tenéis aquí ya están las 10 cartitas Mbappé, Van Dijk, David Silva Jadon Sancho, Jamie Vardy el Tigre Falcao que jugó ayer con nosotros Carlos Vela, Cés Fábregas que es una de las del domingo Donnarumma que también ha salido el domingo y Oscar aquí lo interesante hay algunas cartas que están a precio de descarte por ejemplo Falcao vale 70.000 monedas precio de mercado y se puede descartar por 70.000 monedas es el mismo caso también de Cés Fábregas que está por 70.000 aproximadamente Carlos Vela creo que también está por 70.000 son buenas cartas que en caso de que queráis probar si luego no os gustan las podéis descartar y no perdéis ninguna moneda ¿vale? o sea las cartas caras son las de arriba sobre todo Mbappé y los dos de la Premier son las cartas caras de este de este equipo Reventa Records bueno Genio ya estamos aquí hemos vuelto a la vida se queda pillado siempre el juego cuando abro las cartitas nuevas en fin pues ahora tenemos entonces 16 sobres como digo le echaremos un vistazo ahora después han salido 6 veces que me interesan hay uno flash que me voy a hacer que es este este me lo voy a hacer ¿eh? Quest Morgan este caduca en pocas horas este me lo voy a hacer ha salido de Alessandrini esta carta tiene que dar mucho asco o sea este tío tiene que ser muy asqueroso creo que tiene que estar 100% dentro del meta y sale baratito por 100.000 monedas o así te puedes hacer la carta a mí no me interesa porque medio derecha ya tenemos bastante material también ha salido Memphis Depay siempre un jugador dentro del meta en los últimos años y tiene buena pinta este es un pelín más caro creo y luego lo importante aquí es que también ha salido ha salido otra vez como le gusta el dinero a Electronic Arts ha salido otra vez una mejora de icono base en fin mejora del Team of the Week que tengo una preparada también mañana veréis en el resumen Food Champions una cartita que estoy utilizando desde el banquillo que me tocó en una mejora que me hice yo por echar la moneda al aire sabéis que nos tocaron dos aquí en el pack opening del sábado que fueron dos veces el mismo tío Mancosu carta malísima pero como me había tocado a mí Ben Yeder el viernes y digo mira pues a lo mejor estos no están tan mal me hice una por gusto además me la hice en la web app y me tocó una cartita que bueno sin ser la gran cosa sin ser una locura pero está muy bien me está gustando mucho mañana la veréis en el resumen Food Champions esa carta entonces como de momento han sido dos cartas bien y dos cartas mal para hacer el desempate vamos a abrir aquí también en este vídeo una mejora más de acuerdo sí y aquí en Black Friday bueno está el Kun Agüero veis hay varios jugadores y este aquí es el tema mira esto también tenemos que hacerlo ahora la mejora triple de 81 plus pero aquí está el tema mejora la Premier League te dan un sobre de tres jugadores oro y uno de ellos es brillante pero la feria total está aquí en las mejoras dobles de 81 plus de cada liga y yo estoy investigando y es que en la liga francesa además de que ahora mismo están sobres en Mbappé y que también está por supuesto en Nymersito es que hay muy pocos jugadores en la liga francesa que tengan más de 81 entonces no es que sean paneles garantizados pero casi casi entonces a lo mejor abrimos aquí ahora dos o tres al final también para probar un poco ¿de acuerdo? va a ser una feria esto aquí tenéis esto es esto es icono base ah y esto también lo han puesto elección de jugador único si esto hacemos una esto es fácil de hacer esto te lo haces por 3000 moneditas te piden 7 jugadores de oro no te piden media de ningún tipo ni tampoco química metes 7 jugadores de oro metes 7 descartes de oro estos que te compras a 350 o 400 monedas los metes ahí completas con platas y ya está y te sale un player pick de 3 jugadores de oro únicos en fin esto es ahora tenemos mucho stock además tenemos muchísimo stock porque con todo lo que se ha ido abriendo durante el fin de semana pues mira voy a ir metiendo aquí pues todas estas cositas aquí cartas que no que no queremos vamos a ir metiendo por aquí hemos metido casi todo ligas menores vale pues los metemos por aquí y esto te da una elección de 3 jugadores brillantes de oro que sí que lo más normal es que te toque un jugador de 75 uno de 77 y uno de 80 o sea es lo más lógico pero nunca se sabe vale aquí vamos a completar entonces ahora con plata comunes vamos a buscar de alguna liga así que no sea muy gorda a ver por ejemplo la liga holandesa que no es una liga muy gorda mira aquí tenemos varios pues completamos con esto sí metemos aquí algunos jugadores que también que tengan mala bandera y así pues a lo mejor no nos gastamos casi nada vale vamos a meter por aquí al central que nos da bastante química eso por ahí no sé si llegaremos a 30 ahí está perfecto no tienes que pensar nada canjeamos esto entonces nos dan un player pick no es la misma emoción que cuando se abre un sobre con la puerta y toda la parafernalia que es como que mucho más emocionante pero recuerdo que este tipo de player picks nos trae muy buenos recuerdos porque en verano en el summer heat en los player picks que había de que era de 83 plus nos tocó el touch de neymar fue en un player pick no como este porque este es muchísimo peor no tienes ninguna probabilidad de que te toque nada pero que me refiero que fue que no nos tocó abriéndose la puerta en sobre eso fue eso fue el touch de mbappé vamos allá genios suertes de casa esto es decir que nos toque algo vamos allá electronic arts bueno genios que queréis que os diga alan intransferible es que el que yo tengo lo compré el que yo tengo es comprado en mercado oye pues es una carta de puta madre alan a cuanto está 7000 moneditas 6000 por ahí veo ahora ha bajado de precio bueno oye alan primer propietario recuerdo una vez más para que no lo tenga claro que es que este año estamos haciendo todo ultimate team todos los partidos que jugamos en rivals en futchampions en todo todo con jugadores primer propietario o abuelonchos mayores de 33 con la excepción de un fichaje por plantilla pero es que estamos haciendo una temporada primer propietario entonces claro alan me gusta que me haya tocado porque es una carta que como no es abueloncho solamente lo podría utilizar comprándolo y tendría que ser el único fichaje ahora como es primer propietario ya lo puedo utilizar cuando quiera esa es la magia del primer propietario que le da mucha más emoción a todo bueno teníamos por aquí alguna peste he hecho la mayoría de SBCs al final ha habido algunos que no he hecho porque unos porque se me han pasado porque estaba durmiendo a lo largo del fin de semana y otros porque eran a lo mejor jugador de 80 plus que dices pero bueno pero esto en serio te están pidiendo una plantilla que vale 10.000 monedas por un jugador de 80 plus que te va a tocar una carta de 80 o 81 entonces no no me no me he hecho algunos pero bueno todo lo que han sido sobres todo lo que han sido sobrecitos aunque sea de 6 jugadores y tal y cual me los he hecho todos vale genios eso si que es cierto que ayer tuvimos aquí ya bastantes y ayer no perdón el bueno mira al menos 81 bien me lo quedo el sábado en el pack opening vale así que bueno no estamos en Elite 3 en Squad Battles pero tenemos más sobres por el tema SBC para compensar un poquito vale bueno no nos toca nada saltamos esto voy a beber un trago de batido de fresa hay que ir a por la máquina genios uh Frank Ribery es transferible además el que yo tenía era es que el que yo tenía era comprado genios es cierto que tiene cazador yo sé que sería tirar a la basura a un cazador pero es que si nos quedamos con Ribery bueno da igual no tiene importancia se convertiría en Trileiro en Trilero porque Trilero es el que es Abuelonche pero bueno ya está como tiene puesto cazador y no vale nada la carta no nos liaremos vamos a ver por ejemplo este sobre de aquí pequeño joder stop de oro cuidado porque la mayoría de SBCs hay que decir que han sido ha habido algunos que han sido bastante peste pero casi todos han sido transferibles lo que han sido sobres como este por ejemplo este sobre será transferible claro lo que pasa que en un sobre que lo máximo es 79 mal asunto genios veis pero esto es transferible todo o sea que al menos dentro de lo malo dentro de que ha habido en el Black Friday en todo el fin de semana SBCs con recompensas un poco peste pero bueno oye por lo menos la mayoría han sido transferibles ya no sé cuáles sí cuáles no de los que tenemos aquí me refiero pero que la mayoría sí que van a ser transferibles vale mira ves esto también se vende mira pues por ejemplo esta cartita Liga Italiana Brasileño esto cuando salga el SBC de la Liga Italiana que tiene que salir en algún momento este tío se disparará ahora vale ni mil monedas y puede valer tres o cuatro mil perfectamente vale todo esto yo lo voy a mandar arriba luego ya lo vendo tranquilamente y muy bien un fin de semana en el que al final hemos hecho hasta ahora mismo porque insisto en que nos quedan todavía bastantes cosas gordas por vender los id de Renato Sánchez tengo a Raúl el icono me he comprado la versión Baby y tengo que venderlo también en fin yo creo que al final cuando hagamos sumario de todas las ganancias yo creo que en el Black Friday en lo que es el evento del Black Friday hemos ganado un millón y medio de monedas en este fin de semana hemos ganado un millón y medio de monedas que está muy bien tenemos aquí dos sobres de mezcla de jugadores top vamos a abrirlos creo que serán los dos transferibles suerte genios suerte desde casa muchos SBCs algo tiene que tocar no son ni panelitos se está resistiendo la máquina pero da igual da igual que se resista puedes estar todo el video abriendo mierda y como te toque algo en un sobre cambia la temporada para siempre ya nos cambió con Salah porque gracias a Salah hemos podido conseguir esta semana mitad de semana un millón y medio de presupuesto que es con el que yo he podido trabajar y ese millón y medio lo he convertido en tres en las 72 horas del fin de semana he convertido un millón y medio de Salah en tres entonces por eso hablamos muchas veces de la liquidez y de todo bronce brillante portugués liga alemana ese tiene que valer pasta por eso hablamos muchas veces de que hay que tener liquidez para comprar cositas por ejemplo ayer sábado por la tarde me quedé con menos de doscientas mil monedas porque estaban muy bajos los jugadores oro dentro del meta y me compré 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 Sona Aubameyang Pogba quien más compré Timo Werner compré varios así y luego las cartas pues han rebotado de precio vamos a por los sobres estos que me dan mucha rabia estos de sí los de reserva estos sobres ya sabéis que los odio profundamente el rato de que te toque algo es mínimo panelitos bueno español nada olvídate Aitor de Levante aunque hay que decir que como esto es transferible ahora mismo los sobres de o sea los sobres los jugadores que son paneles valen algo más un cazador por ahí que también está bien jol vale 3000 moneditas Héctor de momento me lo guardo para no gastar huecos y mandamos arriba estos dos vamos genios vamos electronic arts vamos a abrir el otro el de reserva este y ahora haremos algunas mejoritas sí 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 va a estar bien el vídeo creo yo nada ni paneles que son increíblemente genios increíblemente malos estos sobres oro únicos de 25.000 ¿cómo pueden ser tan malos estos sobres? este puede valer algo no mucho vamos a ver vamos a seguir con el oro top este que teníamos por aquí este mezcla de jugadores top vamos a abrir ahora ya va a venir lo gordo van a empezar a venir los buenos sobres vamos allá genios y además en cualquier sobre de estos de mierda que dices coño esto en cualquier sobre de estos que no tiene valor aparentemente mira Davison Sánchez no valdrá nada creo que ya no valdrá nada vamos a comprobarlo igualmente ya no el rango de precio lo tiene en 55.000 porque a principio de año sí que valía bastante más bueno todavía vale 3-4.000 moneditas es como si hubieran sido unos paneles exacto pues nada mandamos arriba oye me ha gustado lo de Alan cuidado eh y ese player pick te lo puedes hacer por menos de 3.000 monedas me ha gustado eso vamos a abrir el sobre oro jumbo premium este no sé si es por este no sé por qué genios no lo sé no tengo ni idea vamos allá electronic arts nada no están saliendo muchos panelitos genios voy a tener que ver más batido para arreglar esto bueno es transferible es que al final aunque no sea nada gordo pero es que como todo es transferible genios claro si es que todo es transferible pues bienvenido sea ya está algunas de estas cartas te las guardas y en algún momento valdrán 2.000 monedas con algún SBC con unos partidos de marquesinas con cualquier historia vale tenemos dos sobres de 25.000 un sobre de 45.000 mega sobre boba boba vienen los sobres buenos vienen los sobres buenos vamos allá electro prime tengo esperanzas todo esto creo que ya es de esto creo que es de SBC y es transferible vamos allá genios panelitos vamos a ver puede ser bueno electronic arts argentino bueno tagliafico 84 de media bien este valdrá ahora mismo cuánto puede valer 5.000 moneditas más o menos es que como están saliendo también ese vez es de jugadores que algunos no están nada mal pues claro en torno a 5.000 monedas bueno pues estupendo y una cartita de la champions bien 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 y además de la premier me gusta me gusta bueno todo esto insisto en que me lo guardo no sé si tendremos hueco para todo genios es que como hay tanto transferible a lo mejor no tenemos hueco para todo tengo que hacer un poquito de limpieza eso siempre es buena noticia vamos allá electro únicos este sobre es bueno 6 jugadores brillantes de oro electronic arts vamos a por ello no son ni paneles genios tengo que beber más ya lo teníamos pero este es un grande algún día a ver si podemos hacer un equipo en liga holandesa en abuelonchos bueno pues nada cartitas los de plata insisto algunas cartas de plata mira este que es de la Bundesliga tiene una pinta estupenda este tío ya vale 2.000 monedas y todavía no está el SBC de la Bundesliga pues imagínate ah que este es intransferible ostia vale 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 mira este este no sabía que era intransferible joder me acaban de pillar en calzoncillos que Andreva tiene estilo química cazador vale este es bueno tenerlo bueno pues ya está no sabía que este era intransferible lo siento vamos ya por los sobres a ver el megasobre es intransferible este es intransferible porque este era por ganar partidos voy a abrir este primero que no se puede vender creo que los otros tres sí vamos allá genio suerte panelitos a ver si es un buen panel ya que es intransferible tomas bueno bien 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 aunque sea para relleno de SBCs o lo que sea este además lo teníamos pero creo que transferible si no me equivoco creo eh uy bueno bueno lucecitas mira mira cañones de llamas esto es de cuando marcas gol en color amarillo ostia tiene que ser bastante espectacular y bengalas nos ha tocado el cañón de llamas y las bengalas uy también Quincy Promes por ahí uuuh la la uuuh varias cartitas de media eh todo más arriba bueno genio se ha hecho un poquito de limpia y también de paso aprovechamos aquí lo que os decía ¿no? varios metas todo esto tiene que venderse por ejemplo son no sé si lo venderé por 80.000 yo lo voy a intentar si luego hay que bajarle dos o tres mil monedas el precio pero es que a lo largo del fin de semana ha estado bastante por debajo de 70 ha estado a 67 68 que luego no lo puedo vender a 80 lo tengo que vender a 76 igualmente gano monedas pero lo voy a intentar Son, Timo Werner, Martial además he comprado varios de cada ¿vale? luego bueno muchas de estas cartas que me han ido tocando en SBCs que hemos abierto aquí en el fin de semana y también por ahí IFS como podéis ver Sommer que es para SBCs 87 de media Renato Sánchez que tenemos ahí también en fin todo esto como digo habrá que venderlo y es que cuando vendamos todo eso no sé hasta dónde va a subir la cuenta es que no sé hasta dónde vamos a llegar yo creo que nos vamos a quedar cerca de los 3 millones pero bueno vamos a abrir los sobres gordos genios voy a ver un traguito que aquí de hablar se me reseca la garganta genios sobra de 25.000 primero de los dos uno es por Squad Battles y el otro es por desafío panelitos bueno venga vamos panelitos panelitos brasileiro lateral Marcelo no sé ahora con el tema SBCs y tal no sé si a lo mejor los laterales valdrán pasta no lo tengo claro ahora lo miro también te digo que puestos a que sea lateral zurdo del Madrid podría haber sido Mendy genios ¿no? bueno desde luego vale algo más que en las últimas semanas claro es lógico bueno nada tampoco eran cosas ah que es intransferible pues entonces listo no sé que era intransferible entonces el de Squad Battles es este este si se vende vamos allá vamos ahora es el momento ahora es el momento que esto se vende vaya hombre ni panelitos que estafa genios con los sobres imagínate quien se compre sobres imagínate quien se compre sobres con dinero real las caras que se te tiene que quedar bueno esto ya se vende por tanto esto va todo para arriba uh híbrido bueno ahora mismo no vale nada pero ya valdrá ya valdrá no os preocupéis vale esto creo que también es transferible genios vamos a abrirlo sobre de 45.000 esto ha sido de un SBC del domingo vamos a ir a Tronic Arts este es el mejor sobre caminante vaya pero va a ser caminante falso porque es de la Champions hijos de perra Spianich es 85 de media no es caminante igualmente si es transferible valdrá algo hijos de perra genios esto tendría que estar prohibido lo de que lo de que las cartas de la Champions sean caminantes falsos hijos de perra bueno pero digo por lo menos se vende valdrá sus 10.000 moneditas bueno algo es algo pero claro podría haber sido mucho más gordo y cuidado con los oro únicos de la liga francesa porque de todas estas mejoras que hemos visto de 81 plus en esas mejoras lo veremos ahora porque haremos alguna te piden fíjate la gente como intenta ganarlo empuja este es el truquito de siempre la gente intenta ganarlo empuja para que le salga más barato que en comprarlo ya que digo que te piden 6 jugadores únicos de la liga en cuestión por ejemplo si te quieres hacer una mejora 81 plus de la Bundesliga tienes que meter 6 jugadores únicos de la Bundesliga y luego completar la plantilla con oro únicos también pero ya de cualquier liga ¿vale? entonces me refiero a que los únicos de de las ligas importantes ahora mismo valen pasta y la liga que más monedas vale hacerse la mejor 81 plus doble es la liga francesa porque está la posibilidad de sacar Mbappé Record Breaker está también por ahí Neymarsito el IF de Ben Yedder que yo ya lo tengo pero quien no lo tenga pues es otra carta muy gorda que podría sacar y cuidado y el IF de Renato Sánchez que ahí lo habéis visto que lo tenemos como inversión pero a mí no me ha tocado ninguno es decir yo los que tengo son porque los he comprado si me tocase a mí por ejemplo el IF de Renato Sánchez me lo quedo intransferible y es una carta alucinante claro vamos allá Team of the Week también nos podría tocar aquí equipo de la semana de momento dos cartas buenas dos cartas malas Ben Yedder bien el suplente que veréis mañana en FUT Champions bien también me está gustando mucho y luego dos veces el mismo tiempo os imagináis que nos toca a través del italiano en este sobre abro vamos allá genios me la juego dos a dos de momento ¿qué ocurrirá? no es caminante esto ya es mal asunto mala pinta Estados Unidos ¿quién es este? ¿esto qué es? genios Melia 79 de media Dios mío Electronic Arts la venganza de la máquina la máquina está resentida conmigo genios el otro día le rascamos ahí un Ben Yedder que pillamos Electronic Arts en calzoncillos hemos hecho un fin de semana de atraco a mano armada ¿qué hay en Sobresoro? ¿hay en promocionales? va bueno sección diabólica que esto esté al acceso de niños de 10 años que un niño de 10 años pueda entrar aquí a una sección que se juega con dinero real me parece una puta vergüenza pero me voy a comprar uno de estos con monedas no lo sé yo lo abro a ver qué ocurre es que como son 24 artículos panelitos bien bien jugado no se lo esperaba la máquina francés extremo Ousmane Dembélé no está mal jugado hostia pero imagínate que hubiera sido Mendy pero no está mal jugado genios es que esto vale 15.000 monedas te dan 24 artículos es que por ejemplo los contratos los puedes vender por 200 cartitas de la liga francesa rematador tirador cambio de posición que también valdrá algo no mucho pero bueno algo es algo y ahí está Ousmane Dembélé que sin ser ninguna locura pero es que nos paga la mitad del sobre genios es que Dembélé nos paga la mitad del sobre nos ha costado 15.000 Dembélé ya son 7.500 David Luiz con lo del SBC este también con la mejora doble de la Premier League que también se está haciendo mucha gente 1.500 sería en 9.000 10.000 10.200 11 sí, sí, sí hemos ganado monedas en este desafío en este desafío digo en este sobre ganamos moneditas voy a vender esto esto lo voy a descartar y el resto me lo guardo pues ya está genio que queréis que os diga maravilla y esto es cuidado porque estos no tienen límite estos sobres tienen fecha de caducidad pero no tienen ahí te pone limitado pero yo me imagino que aquí te puedes abrir los que quieras en fin no vamos a gastar moneditas ahí porque las vamos a gastar en otro sitio de más trilería vamos a hacer dame un momentito y preparo cositas bueno genios pues he preparado aquí unos regalitos para todos vosotros sí, hemos preparado aquí unas cosillas a ver si os gustan he preparado unos player picks y unas mejoras tenemos mejora triple bueno, tenemos tres jugadores únicos de más de 81 y luego tenemos dos mejoras de 81 plus de la Premier y tres de la Liga Francesa y tenemos artículos por asignar que me he hecho también tres player picks vamos, vamos hombre, nos quejaréis coño nos quejaréis que hemos hecho aquí varias cositas así que bueno vamos a los player picks vamos allá genios suerte desde casa suerte a todos esto es mierda ves, esto es lo más habitual son tres jugadores oro únicos pero bueno me quedo con el de 81 al menos si hubiera salido alguno de la Liga Francesa a lo mejor me lo habría quedado porque no sé si me haré algunas más de la Liga Francesa nada por la feria de buscar a Mbappé y a Neymar claro vamos allá por otro genios esto es imposible esto simplemente es por tirar la moneda al aire vale aquí el único que no está repetido es Guaita nos lo quedamos que es de la Premier y por último esto es para calentar esto es para calentar vamos allá genios último player pick Electronic Arts bueno me voy a quedar a Mendy si este es el Mendy pero este no es el del Madrid este es el otro Mendy Mendy falso bueno por lo menos no hay ningún repetido que ya me conformo con eso vale ahora vamos con tres jugadores de más de 81 vamos allá genios Electronic Arts a ver si toca algo a ver si toca alguna cosita por favor algo que nos gusta algo que nos divirtamos caminante caminante genios francés ¿quién es este? ah Benzema es que he visto claro pero no podía ser Mbappé independientemente de la posición bueno os digo una cosa ¿esto es transferible? ¿esto es transferible? no bueno y Fred también vaya sobrecito genios bueno da igual de todas maneras es Abueloncho ¿cuándo? en este mes de diciembre es Abueloncho Benzema en este mes de diciembre es Abueloncho Benzema pues mira ya tenemos excusa lo tenemos como primer propietario intransferible perfecto pues ya está no hay nada más que decir ya lo tenemos ahí cuando no nos haga falta durante el año o lo que sea lo metemos en una en un SBC como es una media alta bien bien buena buena ha sido buena voy a beber un traguito genios y vamos con la Premier vamos allá Premier League dos jugadores de más de 81 lo que pasa es que en la Premier hay muchos jugadores de más de 81 esa es la lástima vamos allá no son ni paneles es que el porcentaje de la Premier es más bajo por eso Chilwell nos han tocado dos cartas de 81 yo me imagino que en estas mejoras como son repetibles tened en cuenta que esto es repetible yo me imagino que aquí habrán bajado mucho el ratio de que te toque algo seguro el ratio las posibilidades de que te toque alguna cosa serán muy muy pequeñas porque es que claro es que si no como es una cosa repetible mira hacerme el de la liga francesa no me ha costado nada porque tenía todo cartas en el club pero es el más caro de hacer por el factor Neymar Mbappé hacerte el de la liga francesa sale por 15.000 monedas entonces claro alguien que tenga 7 millones de monedas se haría 100 mejoras de estas 100 mejoras por un millón y medio y si el ratio fuera bueno es que al final te toca entonces yo creo que el ratio estará muy bajo en estas mejoras de que te toque algo bueno a mí la Premier lo he hecho por calentar yo con lo que vengo concentrado con la liga francesa vamos allá genios bueno panelitos panelitos de la Premier vamos a ver quién es la Premier de buenos paneles brasileiro uh Lucas Moura hostia esto es bueno a ver no valdrá ya nada que pueda ver Lucas Moura 10.000 monedas ahora mismo pero coño Lucas Moura primer propietario claro 11.000 sabéis lo que os quiero decir por lo mismo que hemos dicho por lo que estamos diciendo todo el año jugamos con un equipo primer propietario siempre pues coño pues Lucas Moura pues es una incorporación Lucas Moura y Fred nos ha tocado también hace un momentito Lucas Moura y Fred bueno genios ahora sí que sí vamos a lo gordo en alguno de estos de estos tres sobres estará Mbappé Record Breaker o Neymersito le damos eh no bueno explotaría todo explotaría todo vamos allá genios paneles paneles venga equipo de la semana ay dios mío ooooh genios es que if paneles de la liga francesa solamente está este tío un central brasileño que se llama ¿cómo se llama? el central brasileño no me acordará mismo del nombre y Renato Sánchez hostia si llega a ser la bandera de Portugal es que son los únicos tres if que hay de la liga francesa ahora mismo en sobres junto con Ben Yedder pero Ben Yedder es caminante oh tiro al palo tiro al palo genios tiro al palo tiro al palo es que tampoco es una media muy alternato eh no me parece imposible sacarlo aunque bueno no va por media va por precio o sea que vamos allá oh que tiro al palo dios mío vamos allá imagínate que sale caminante con los poquitos que hay paneles ahhh portugués ahora me sale no Electronic Arts es al revés antes la bandera de Portugal era el sobre de antes dios mío no hemos combinado mal los sobres la idea era buena pero cambiando las banderas de sitio que putada genios hostia pero es la emoción es que estos sobres de la liga francesa los veo muy emocionantes porque en el momento que te salga caminante ¿cuántos caminantes hay en la liga francesa? quitando Mbappé Neymar y Benjederif ¿cuántos hay? estará Di María Keylor ¿quién más hay? Berratti Di María Keylor Berratti ¿hay alguno más? te sale panel caminante y tiembla todo vamos allá genios oh este no ha sido nada bueno a ver al final derrota claro nos ha tocado al menos un if que por lo menos lo podemos aprovechar o sea que dentro de lo que cabe recuperamos ahí un poquito de valor de club pero claro ¿podría reutilizar los que me han tocado? claro claro ¿puedo reutilizar los que me han quedado? los que me han tocado dame un momentito dame un momentito claro claro bueno genios pues completamos claro hemos aprovechado los intransferibles que encima son intransferibles con lo cual si te tocan en sobres he tenido que comprar un par de jugadores para poder completar pero bueno nos sale muy baratito ¿no? vamos allá último joder que tiro al palo con lo de Renato me cago en la madre que paro esta compañía genios vamos allá vamos allá último sobre última mejora imagínate panelitos equipo de la semana no otra vez genios otra vez el mismo if mirada de lamentación hacia arriba ¿no? bueno esto ya lo dejo aquí ya lo tendré este lo tendré que aprovechar en alguna en alguna historia hemos sacado dos if pero no era Renato bueno ya está me imagino que será complicado de sacar ¿no? así que nada genios bueno bien hemos echado unas buenas risas ¿no? buen ratito aquí mucha emoción es que vienen muy emocionantes como digo estas mejoras de la liga francesa porque hay muy pocos jugadores que no sean paneles hay 10 o 15 solamente que no son paneles y a partir de ahí paneles que creo que hay también otros 10 o 15 y luego las bestias gordas Mbappé Neymar Benjede Riff que a nosotros en concreto no lo queremos porque ya tenemos a Benjede Riff evidentemente pero en fin emociones fuertes ¿eh? sí, sí ha estado muy bien así que nada genios pues nada lo dejamos aquí espero que os haya gustado me lo he pasado muy bien en este vídeo de recompensas de squad battles que hemos juntado también con todo esto y ya está mañana nos vemos aquí en el canal con el resumen de la futchampions y ya nos vamos viendo también aquí durante toda la semana ¿de acuerdo? un abrazo cuidaos mucho a pasarlo bien hasta luego